Varias veces aquí en este segmento de análisis internacional hay ciertos países que siempre están siendo mirados, monitorizados, mucho más allá de, por cierto, por sus propios ciudadanos y por algunos de los aliados más cercanos que tienen. Uno de esos países es Corea del Norte y Bin Jong-un, quien es el jerarca de Corea del Norte, acaba de ir a Rusia y hay todo tipo de conversación sobre qué se puede colegir de este viaje de Kim Jong-un a Rusia. Bueno, vamos a conversar de justamente eso con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Y claro, una visita, estas típicas visitas en tren blindado que hace Kim Jong-un, que parece que por convicción familiar no toman aviones porque su papá Kim Jong-il le tenía cierto terror a volar y se ha mantenido la tradición de estos trenes blindados que, por lo demás, tienen unos restaurantes de lujo, puedes comer lo que tú quieras. Y mucho de la prensa occidental ha estado focalizada en la entretención de este famoso tren. Pero Kim Jong-un no sale muy seguido de Corea del Norte y justamente ahí vemos el tren. Y en estos escasos viajes hay muchas preguntas sobre qué es lo que va a hacer a Rusia, donde ya se encontró con Vladimir Putin y nada menos que en un cosmódromo. Y en ese cosmódromo habrían hablado del programa espacial de Corea del Norte. Corea del Norte ha estado tratando de lanzar satélites. No ha tenido éxito, pero están muy empeñados en esto, además de conseguir alguna transferencia tecnológica justamente para sus programas espaciales. Y por otra parte, la gran especulación es que Rusia tiene un apetito insaciable por municiones, especialmente de artillería. Sabemos que en la guerra ruso-ucraniana, que ya tiene 18 meses, se consume munición, pero en cantidades más que industriales. Y esto es verdad para Ucrania como para Rusia. Y el que se va quedando sin munición, por cierto, pierde territorio, pierde ventajas importantes. De manera que se especula que Kim Jong-un le podría estar facilitando municiones en grandes cantidades, más de un millón de municiones de artillería a Rusia y a cambio de tecnología avanzada en una serie de rubros. También Corea del Norte necesita alimentos y podría recibir fertilizantes y algunos granos de Rusia. De manera que para ambos países puede ser muy interesante este encuentro. Estados Unidos no es tan novedoso porque Estados Unidos ha venido denunciando ya hace algún tiempo que Corea del Norte le ha vendido armamento a Rusia. Y en verdad no hay muchas razones para que no lo hiciera, sobre todo si está en su directa conveniencia. Claro, Estados Unidos alega que, bueno, acá tenemos, hay resoluciones de Naciones Unidas, pero ya sabemos que Corea del Norte no les presta demasiada atención. Sí, ahora, cuando pasa este tipo de visitas, se prenden todas las luces y se hacen todos estos análisis y uno empieza a juntar hilos y todo lo demás. Y la pregunta, Raúl, es cómo se sabe que algún tipo de acuerdo se materializa. ¿Cuánto tiempo después de esto? Porque si tú me dices, Rusia tiene ganas de comprar, qué sé yo, pertrechos militares a Corea del Norte, eso inevitablemente significa una llegada de aviones o de barcos o de vehículos a Rusia con justamente todos estos pertrechos y por lo tanto tú empiezas a ver que se empieza a producir algo. ¿Cómo se nota que las relaciones han cambiado ya sea para mejor o para peor en este tipo de cosas? Muy buena pregunta y muy difícil de responder, Fernando, porque, claro, la mayoría de la información proviene de Estados Unidos y proviene de observaciones satelitales. Entonces, ellos están monitoreando viajes de determinados convoyes de ferrocarril, determinados vehículos, es una distancia grande la que tienen que atravesar buena parte de Asia para llegar a la frontera con Ucrania, de manera que es un viaje importante y es posible monitorearlo vía satélite. Pero cuando hablamos de fuentes de inteligencia, siempre tenemos que ponerlo entre comillas, es decir, también Estados Unidos puede entregar información interesada u otros que tienen la capacidad satelital. Y acá hay un tercer país que es importante y es China. China no tiene control directamente sobre Corea del Norte, pero sí tiene un interés en lo que pasa y las relaciones que tiene Corea del Norte y, por cierto, con Rusia. Y hasta ahora Rusia se había sumado a la política de China, es decir, aceptaban que China tenía la posición dominante y que los chinos tenían resquemores en varios momentos frente a Corea del Norte, la consideraban una cierta amenaza, especialmente en lo que respectaba a su programa nuclear, a la posibilidad de que Kim Jong-un llegase a tener una bomba atómica. Una bomba tiene algún tipo de artefacto nuclear, pero no está claro si tiene una bomba operativa, es decir, capaz de colocarla en un cohete y lanzarla a una distancia relevante. Son dos cosas bien distintas y toma bastante tiempo llegar a tener una carga nuclear dentro de un cohete y que con las vibraciones del cohete no se dañe. En fin, esto China tenía resquemores a que Corea del Norte avanzase en este plano nuclear y trató de frenarlo. Y los rusos se hicieron cargo hasta cierto punto de la demanda china. Pero ahora surge la interrogante, bueno, si Moscú está muy desesperado por obtener cierto tipo de armamento, municiones, es posible que le dé alguna ayuda a Corea del Norte. Ningún país con capacidad nuclear, Fernando, ninguno, entrega fácilmente sus secretos. Si los venden, los venden muy caros y la mayoría de los casos no los venden, simplemente no los transfieren. Pero habrá que ver qué es lo que pasa. Y esta es una de las preocupaciones de los chinos. Los chinos no quieren ver a una Corea del Norte con capacidad nuclear autónoma. Eso de capacidad nuclear autónoma, si es que te lo entiendo bien, significa que las bombas las tengo en mi territorio, yo decido cuándo las lanzo y soy capaz de protegerlas, porque esa es la otra cosa. Porque entiendo que estas bombas hoy día tienen capacidad de ser eliminadas en el espacio, pero para eso hay que tener ese tipo de, bueno, de instrumental, de herramientas de defensa, ¿o no? Bueno, fíjate, en ese campo, por ejemplo, Corea del Norte, que siempre se jactan de una serie de cosas y no siempre corresponde a la realidad. A veces son más jactanciosos que realistas. Pero en todo caso, se han jactado de estar desarrollando un submarino capaz de portar armas nucleares. No un submarino nuclear, pero sí capaz de llevar algún tipo de cohetería nuclear y dispararla desde, digamos, bajo la superficie del mar. Si esto es así, y no se sabe cuán efectivo es el programa, pero que están trabajando y que han mostrado fotos, a lo mejor con el afán de impresionar. Pero Estados Unidos tiene maneras de verificar, por una diversidad de medios, cuán avanzado está el programa nuclear coreano. Hasta el momento, Estados Unidos aparece bastante relajado en relación a este viaje y probablemente el cálculo de Estados Unidos es que tampoco le conviene presionar demasiado a ambos países y a Corea del Norte le ha dicho, se ha dirigido a los coreanos del norte y les ha dicho a Kim Jong-un, no lo hagan, no lo hagan. Con el entendido de que, de alguna manera, Kim Jong-un los escucha. Habrá que ver hasta dónde llega esto, pero la situación está tomando un cariz cada vez más peligroso. Bueno, sí. Estas son políticas donde todavía tenemos a los mismos viejos superpoderes. Está por una parte Estados Unidos, está por otra parte ya no la Unión Soviética, ahora se llama Rusia y ahora son más bien conservadores y no son, qué sé yo, personas que ventean el comunismo, son más bien conservadores en ese sentido. Pero, desde el punto de vista militar, siguen siendo adversarios. Sí, bueno, tienes toda la razón. Y fíjate que la alianza estrecha era entre la Unión Soviética y Corea del Norte. Sí. Claro. Una vez que la Unión Soviética pasa a ser Rusia y Putin llega al gobierno, es como tú lo señalaste, es un gobierno en términos internacionales de derecha y tiene relaciones, se desinteresa en Corea del Norte. Pero ahora, por esta coyuntura en que ambos han sido colocados como países parias, es decir, Rusia y Corea del Norte, nadie debe tratar con ellos sanciones, bueno, esto los ha acercado y se comienza a posar esta alianza que habrá que ver hasta dónde llega. Bueno, en esa estamos monitoreando todo esto cada cierto tiempo. Gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Igual. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.